¡Eh, tú! ¡Sí, sí, tú! ¿Mí? No olvides suscribirte si quieres ver más vídeos de calidad de Red de Redemption 2 y sobre la saga Red Dead en general. Tampoco olvides dar like a este vídeo, pero solo si al final te ha gustado, sin presiones. Espero verte en mi próximo vídeo, aunque se me olvida que si quieres tu corazón en tu comentario, comentes hashtag Lumbago. ¿O cómo es, Uncle? Lumbago. ¡Hola a todos! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que os voy a mostrar algunos de esos pequeños detalles de los que si no estás muy atento y no te fijas en el entorno en el que estás, es posible de que no os hayáis dado cuenta de que están ahí. Pero esto hace que la inmersión en el juego sea mucho mayor. Antes de que empiece el vídeo, quiero avisaros de que por si aún alguien no lo sabe, yo junto a Phyrex tenemos un grupo de Discord sobre los juegos de Rockstar en general, pero más inclinado a la saga Red Dead. Por lo que si te quieres pasar por allí y así poder hablar conmigo o con otros fans de los juegos de Rockstar, no dudes en meterte. Ahora sí, comenzamos. Empezamos fuerte, ya que el primer detalle que vamos a tocar son las interacciones con los NPCs cuando estos son atacados, ya que podemos ver como cuando disparas a alguien en la cabeza con algún arma potente como una escopeta, ésta sale volando. Y dicho efecto es mucho más exagerado cuando un NPC es arrollado por un tren. Donde además de la cabeza todas las extremidades salen volando, podéis verlo vosotros mismos. A diferencia de cuando disparamos con un arma potente, cuando les disparamos con un arma normal se puede apreciar como se presionan la parte donde tienen la herida y acto seguido intentan ponerse a cubierto, pero esto no les durará mucho tiempo, ya que segundos después caerán al suelo y veremos como morirán desangrados. Todas estas interacciones con los NPCs no solo se encuentran en los humanos, sino también en los animales salvajes. Si vamos a cazar y no le damos al animal en el punto crítico ocurrirá lo mismo que con las personas. Intentará huir para ponerse a cubierto pero poco después caerá al suelo para sufrir haciendo gemidos. En este punto podemos hacer dos cosas, dejar que sufra hasta que muera o rematarle y acabar con su sufrimiento. La verdad no quiero pensar quien le deja sufrir, no debe de tener ningún tipo de corazón. El último punto que quiero tocar en la interacción con los animales cuando son atacados es que cuando pasas por su lado a caballo también intentarán huir, pero si cometen el error de huir al lado contrario se chocarán con el caballo y morirán ellos solos. Detalle que no estaba en el primer red de Reemption, ya que en este los pájaros atravesaban el caballo si pasaban por el medio. Dejando el tema de la muerte en el juego, pasamos a un tema bastante interesante el cual estoy seguro que no sabíais. También he de decir que este detalle contiene spoilers de la historia, por lo que si no te has pasado el juego aún te aconsejo que pases al siguiente. Si después de la misión veterano americano, que es la última misión del juego, volvemos a la ubicación donde sabemos que matamos a Mikabel, podemos encontrar su cuerpo junto a su revólver, que si lo cogemos y lo examinamos podemos ver las palabras La venganza es mía por la presente. Y sabiendo de que en los créditos vemos como Edgar Ross encuentra a John Marston después de ver que Mika ha muerto y que en Red de Reemption 1 están utilizando a John para posteriormente matarlo, me lleva a autorizar de que Mika aún estaba compinchado con los Pyrgertons después del capítulo 6. Y que parte de la culpa de la muerte de John es de Mika. Recordad que en los juegos de Rockstar nada está ahí porque sí. Si queréis que haga un vídeo sobre este tema explicándolo más a fondo solo tenéis que votar en la encuesta que tendréis por aquí arriba. Otro dato rápido es que los comentarios que hace Arthur a sus caballos para tranquilizarlos o simplemente decirles que son buenos caballos, cambiarán en función del sexo del caballo. Aquí podéis verlo. Arthur puede nadar pero no lo hace demasiado bien. Esto es porque en la época en la que se desarrolla Red de Reemption 2 pocos tenían dicha capacidad. Es por eso que si te diriges al agua con tu caballo, él puede nadar mucho mejor que el personaje y mucho más tiempo. Esto es obligatorio con John Marston porque él no sabe nadar directamente. Y a la mínima que se mete en el agua se ahoga. Por si no os habéis dado cuenta, esto es una referencia a Red de Reemption 1, donde por poco que te mojes ya estás muerto. De hecho hay varias referencias como que Arthur se burla varias veces de John. Si molestas varias veces a los miembros de la banda, es posible de que venga alguien a darte un puñetazo del que quedarás cao. Y referirás más tarde cerca del campamento. Pero si a quien molestas es a Abigail o a Jack, el que te vendrá a pegarte será John Marston. Si alquilamos una habitación en algún hotel, a veces podremos oír como hay gente en las demás habitaciones. E incluso se puede oír como en escasas ocasiones hay dos personas teniendo relaciones sexuales. Y cuando intentas abrir la puerta te das cuenta de que está cerrada. Y te dirán que te vayas de allí y que les dejes en paz. Pues bien, estos son algunos de los pequeños detalles que puedes pasar por alto jugando Red de Reemption 2. Algunos son más probables de que te des cuenta que están ahí. Y otros son muy difíciles de darse cuenta como la frase del revólver de Mikabel y lo que significa. Sin nada más que decir, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.